¡Adiós! ¡A los padrinos, a todos, muchas gracias! Buenas noches con todos, estoy muy agradecido con todos ustedes. M&L Producciones ¡Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor! ¡Ahora, fría con luz propia, aquí está! ¡Carnita, Carla Sofía, en el escenario! ¡Y los diablo, gracias Sofía! ¡Carnita, Carla Sofía, en el escenario! ¡Carnita, Carla Sofía, en el escenario! Un saludo muy especial para los amigos de Imprenta Sotil. ¡Feliz aniversario! Con mucho cariño a tu amigo Jorge Corazón Serrano. Un saludo muy especial para la imprenta Sotil. ¡Feliz aniversario! Que Dios le bendiga de tu amiga Irma Guerrero de Corazón Serrano. Le mando muchísimas gracias. Un saludo muy especial para la imprenta Sotil. Un saludo muy especial para la imprenta Sotil de Andalucía Urbina de Corazón Serrano. ¡Muchos besos! ¡Feliz aniversario! 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 Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, distantes eternas Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, distantes eternas Agua Marina Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, distantes eternas Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, distantes eternas Buenas noches, adelante, sigan pasando amigos, adelante Estamos iniciando la fiesta Estamos arrancando con nuestra presentación Y la gente está contenta, ¿sí o no? Claro, la gente está feliz, la gente está recontractiva Así que, la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba Buenas noches, vamos, bailando, gozando La cumple elegante que está sonando Que está presentando para todos ustedes, señoras y señores Con el cariño de siempre Una vez más, en el escenario está El poder musical del Perú Con la cumple que te hace bailar Y se lo A vos, Marina Feliz aniversario Y prenda Sotí Ella no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sentir, tampoco voy a rogarte Ella no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sentir, tampoco voy a rogarte Y en un suple desengaño Que se murió por amar Hay que saber engañar, también perder Ella no supo amarte, también perder Ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorarte, tampoco voy a rogarte Ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, tampoco voy a rogarte Tampoco voy a llorarte, tampoco voy a rogarte Palmas arriba, con la palma Arriba, arriba, arriba Que salga en esa palma Y aquí es agua, Marina, señores Una vez más Para toda la gente de la carretera central Pero con más sabor La gente de Viznarte, levanta la mano Vamos a Viznarte Ay Ella no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Ella no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Tampoco voy a perder Y aquí es un simple desengaño Que se murió por amar Hay que saber ganar También perder Y ya lo sabes Ella no supo amarte, tampoco voy a rogarte Y aquí es un simple desengaño Que se murió por amar Hay que saber ganar También perder Y ya lo sabes Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo ganarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Si yo no supo amar, tampoco supo querer Ella es como a ganarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle ¡Vamos, Marina! ¡Pisaramos por el jefe de Huancayo! ¡Huancayo! Para la gente del norte, del centro